Estamos en estos últimos tiempos, lo vemos más claramente, hay signos evidentes de la operación de involución democrática que ya se está llevando a cabo en el Estado español y por eso es más importante que nunca en este momento que los soberanistas llevemos una voz propia y fuerte a Madrid. Una voz soberanista que, como digo, no defrauda, que es una voz soberanista que es de fiar, somos de fiar y que además anteponemos los intereses de las gentes a los intereses de los partidos. Además, somos y lo hemos demostrado este fin de semana que es una voz, la nuestra, que sabe trabajar en equipo con el resto de los soberanistas del Estado español. Esta es la voz de Bildu y de las personas que hoy estamos ante vosotros representando a Euskal Herria Bildu. En Barcelona, ayer, otra vez, las calles se llenaban de banderas españolas menos llenas, obviamente, de lo que se ha llenado este fin de semana con los representantes de quienes representan el brazo político de la contrarreforma española. Con ellos, con toda la derecha, incluida la de Vox, con su bandera española, con su única bandera española que representa la unidad de España, la unidad sacrosanta de España que se empeñan en mantener desde hace años, estaba también junto con PP, Ciudadanos y Vox, estaba también el PSOE, ese PSOE que hace muy poco tiempo, todavía hace unos meses, se nos presentaba como el adaliz del progresismo, que hablaba de plurinacionalidad nacional y que, sin embargo, ha abandonado ya todas esas banderas, todos esos presupuestos y se ha cobijado debajo de la misma bandera española y debajo de esa contrarreforma que es la que piensa, al parecer, llevar a cabo, según todos los signos que tenemos y que lo va a hacer, además, con la derecha más rancia y retrógrada que podamos encontrar en Europa. El PSOE tiene dos alternativas. Una alternativa es, después de las elecciones del 10 de noviembre, abrazarse a la derecha española, ir con ella e imponer esa contrarreforma que va a traer nada bueno ni a este país ni al resto del Estado español o tiene la opción de apoyarse en las fuerzas soberanistas, estas fuerzas soberanistas que reclamamos democracia, que reclamamos el derecho a decidir y con estos presupuestos recorrer el camino hacia la democratización de los pueblos del Estado, que viene a ser, en definitiva, la democratización del Estado también.